Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el Eurotrack Simulator 2 Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Argentina Hoy tenemos amigos, este Volvo En realidad me atrevo a decir que es uno de los Volvos más antiguos de la historia de esta marca Se trata del NL12 amigos, ahí está con su logo de Volvo amigos Y pues en la parte de atrás vamos a transportar gasóleo de 25 toneladas en ese tanque cisterna Que le queda bastante bien, de hecho Vamos al interior, encontramos un interior donde pues obviamente los Volvos siempre son como muy actualizados Muy bonitos, muy chéveres, pues por acá encontramos las revoluciones, combustible, temperatura Por ahí pues velocímetro, batería, bueno, bueno par si este otro que significa Bueno, bueno amigos, ahí se los dejo, por acá están todos los botones Por acá está la palanca de cambios, bastante pequeña Y el freno de mano y no sé por qué se queda ese ahí Ahí tenemos el freno de mano también Por acá tenemos una minicamita que le sirve realmente Papi, pues es mejor esto a no tener donde dormir, ¿no? Y pues bueno, por acá supongo que esto es un espacio para llevar las cosas y todo eso de aseo Y todo los implementos de viaje Vamos desde ese punto de Alma Fuerte, Río Tercero Hasta, ¿cómo se llama esto? Córdoba, esto es Córdoba Así que nada amigos, encendemos sin más decir el motor Echamos los zapatos hacia atrás Me pongo los pedales Enciendo la webcam, evidentemente Ahí está, aceleramos un poquitín Suena bien, en realidad Un motor de 400 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 16 velocidades Eso sí me pareció un poquito raro, la verdad Esa caja de cambios tan grande Bueno, ok, ahí vamos amigos Empezamos a meter velocidades Ahí está Todo chévere Todo bacanísimo Ok, empezamos a girar Oiga, sí se siente una diferencia manejar estos A los vehículos chatos No sé, este volante siento que gira más Que da como más vueltas, ¿no? Es como más loco girando Y el volante pues ni qué decir Sí se ve bien antiguo El volante sí se le ven los añitos De que esto fue uno de los primeros Volvos Que empezaron a fabricarse Ok amigos, mejor metemos este cambio Y empezamos a irnos un poco suave Ahí estamos No olviden amigos que abajo en la descripción del video Les dejo el link de mi canal de Twitch Donde absolutamente todos los días estamos transmitiendo en vivo y en directo Vuelven las transmisiones en la tarde Que es para hablar con ustedes Para charlar con ustedes Entonces no olviden amigos Irme a seguir allá Es muy importante Porque pues bien De esa manera ustedes pueden estar conectados También les dejo el link de mi Instagram Donde también ahí les dejo historias Cada que hago un nuevo vlog O cosas así por el estilo De hecho el vlog de mañana Vamos a ver si lo puedo subir amigos Vamos a ver Espero que sí lo podamos subir Y pues nada Aquí vamos Casi no estoy escuchando el motor No sé si ustedes lo escuchen Bueno, que esto en la edición Se quita amigos O sea, esto en la edición Le subo volumen No me preocupa No me preocupa en realidad eso ¿Saben qué? Si me preocupa Que el micrófono Este sonando mal Es que el micrófono amigos No sé si Bueno, pues para los que no ven los directos Amigos En Twitch Ya tengo un nuevo micrófono Ya tengo un nuevo letrero Ok Le metí freno de motor Que ni suena Si suena Pero muy pasito amigos Sí Sí, sí Se escucha Ahora sí Enciendo el direccional Uy Ay, cuepucha Me puse a ver Me puse a ver el espejo Ah, gracias Oiga Se dieron cuenta que giré Y el direccional no se apagó Ave María Qué direccional tan O sea que este vehículo No traía eso Tocaba Yo mismo Tengo que El mismo conductor El mismo conductor Apagar su direccional Vamos a probar aquí No viene nadie de la rotonda Absolutamente nadie Así que nos vamos a empezar a meter por acá A ver Oiga amigos De hecho Se me estaba olvidando No, el direccional no se apaga Me toca apagarlo a mí Amigos Se me estaba olvidando Una pequeña cosita Y es darle las gracias A mi amigo Rodolfo Que yo sé que va a estar viendo este video Brother Muchísimas gracias De verdad Rodolfo Por pasarme este mod Rodolfo Es una de las personas Que no sé O sea Pues a pesar de que Trabaja Tiene sus obligaciones Y todo eso Siempre está muy atento El canal Creo que es el único De toda la familia Fallets Que se toma el tiempo De ver mis videos Entonces De verdad Que es algo Que valoro Muchísimo Muchas gracias Amigo Rodolfo Y muchas gracias De verdad Por preocuparte También por el contenido Del canal Este carro Lo saqué Del chat De whatsapp Con él Él me lo mandó Hace mucho tiempo Yo creo que Yo creo que ya había pensado Que ya nunca lo iba a subir Si Rodolfo Yo las cosas Que me mandas Lo único Que si nunca descargué Fueron los mapas Porque estaba muy confundido Muy ocupado Realmente Desde Les voy a contar Pues mi historia Esperen A ver Vamos a frenarle Un poco acá Vamos a frenar Un poco acá Manu Ay parce Creo que me metí Por donde no tenía Que meterme Buenas Esperen que arranquen El cambio Que no tenía que arrancar Entonces Les voy a contar Desde que inició Este año Yo Siempre He querido Amigos Volver con toda A los canales Volver a meterle Todo tipo de contenido A los canales Que por cierto Esta mañana No hice algo Que se supone Tenía que hacer Pero bueno Pero resulta Que bueno Llegó enero Listo Empecé con toda Los 10 primeros días De enero No hay que negar Que son días Donde uno Papi Está iniciando el año Le da como pereza Le da como Aquí Como que allá Si me entienden Entonces Era como eso Era como Como la perecita Que ella Que siente Bueno Listo Dije breve No importa Está iniciando el año No pasa absolutamente nada Pero tengo que volver A los stream A los stream En la tarde Y stream En la noche Bueno Ahí ocurrió El problema De mi computador Cuando se dañó Que sufrí una semana Entonces Para tratar De recuperarme Pues transmití Roleplay Que era como Lo que más me distraía Aparte Lo que más público Me llamaba Pero entonces Empecé A acostumbrarme A rolplay Y seguí Con la rutina De no transmitir En la tarde Como lo pensaba Hacer antes Y de ser muy disciplinado Llegó febrero Febrero es un mes Muy corto Donde No tuve problemas Con el computador Pero si problemas Personales Entonces Donde me tocaba salir A resolverlos Hacer vueltas Ya de la vida adulta Entonces Nada de esto El mes se me pasó así O sea El mes de febrero Se me pasó así Volando Entonces No me quedó tiempo Cuando me di cuenta Ya estábamos acabando febrero Llegó marzo Desde que llega marzo En realidad Desde el primero Hasta el quince Que es mi cumpleaños Como que siento Esa sensación De que Uy pana Ya va a llegar Mi cumpleaños Oiga parce Que pasó No tiene más cambios En serio Ay no Ya voy en Dios mío Este carro no anda Bueno Bueno entonces Llegó Llegó mi cumpleaños Llega el mes De mi cumpleaños Entonces Ya ahí Empecé a planear Con Dani Pues que íbamos a hacer No sé si ustedes Saben quien es Daniela Pues bien En mi Instagram Le subí Una foto con ella Es mi mejor amiga Entonces ya estábamos Como planeando Que íbamos a hacer Para ese día Eh A donde íbamos a ir Eh Y todo eso Entonces como que Los primeros 15 días De marzo Siempre se me pasan así Súper Súper rápido Y pues bueno Entonces ahí está El resumen Del por qué No había vuelto Con juicio Pero yo dije Que a partir de que Pasaran mis cumpleaños Iba a volver con toda Entonces amigos Ahora lístense Porque los con boys Van a volver al canal Eh Van a volver Muchas cositas amigos Que en realidad Sé que les van a gustar Muchísimo Venga papi ¿Por qué no mete el cambio? Entonces Alístense Nada más alístense Porque contenido Van a tener Van a tener Muchísima variedad Acá en este canal Fuera de los vlogs Pues este videojuego Yo creo que ya La otra semana Sí o sí Vuelvo con el Fly Simulator Red Dead Redemption En la tarde Y Forza en la tarde Rutas en el Promods Rutas en el Mapa normal Eh Donde pues obviamente Le pediré el favor A Rodolfo Que me colabore con eso Porque pues para Ahí sí tanto tiempo Pues como Como les acabo de decir Voy a estar bastante ocupado Pero yo sé que Rodolfo me colabora Con eso Y aparte Él se conoce El mapa muy bien Y a mí me agradan Muchísimo Las rutas que él pone Entonces Vuelven los convoy Supongo que los días Sábados en la noche Y luego me pondría A recochar con mis amigos Hacemos el convoy Algo temprano ¿Vale? Hacemos el convoy Digamos Podemos hacerlo Tipo 6 de la tarde No sé ustedes 6 de la tarde Hora colombiana No sé ustedes Qué opinen de eso O 7 de la noche Pues es que Tocaría hacerlo Tocaría hacerlo De una hora Una hora y media Aproximadamente Y ya Ahí sí amigos Empezar con lo que viene siendo La recocha Apagar stream Y luego hacer Un directo Recochando Y jugando videojuegos Que yo sé que les van a encantar Así que no se preocupen amigos Junto con Jay Y la familia Fallets ¿Vale? Entonces Ya tengo Muchas cosas en mente amigos Que yo sé que les van a gustar Pero entonces No olviden seguirme en Twitch Que allá es donde Todos los días transmito Todos los días Voy a tratar de transmitir Voy a tratar de dejar De no De no pasar un día Sin transmitir ¿Vale amigos? O sea Algo Hago Algo Pero de que lo hago Lo hago Al menos hasta junio Voy a seguir Esta rutina ¿Vale? Entonces Ahí les dejo amigos Si no los saluden Ninguno de esos directos Crean Créanme Que son muy de malas ustedes Ese pito no lo hago yo Ese pito Lo trae incorporado El camión Supongo que ese carro Trae dirección hidrable Ah bueno Ahí se apagó El direccional El direccional El direccional El direccional El direccional Uy ¿Qué pasó brother? Esta palanca amigos Volvió a fallar No me dan ganas Como de encargar Otra palanca Ya De verdad Pero es que amigos Mandé a pedir tantas Se mandaron a pedir Tantas cosas Es que póngale cuidado Compramos La cámara 4K Para que se vea Mucho mejor Vea digamos Ahí no ha entrado El cambio La cámara 4K El aro de luz La batería Y todas las cosas Que se deben comprar Para que la cámara Pueda funcionar Se compró El letrero de Twitch Para todos aquellos Que lo vieron Se compró ¿Qué otra cosa amigos? El nuevo micro O sea Se compraron Muchísimas cosas Es que Uff Pana Dios mío O sea La palanca de cambios Es muy necesaria Pero De verdad que De verdad que Pues Dios Papi Fallets Tampoco es que Sea millonario Brother Para Para hacerse Para comprarse Todo de un solo Digamos Me quedé sin la silla Y sin la diadema Que es lo otro Que me falta Si me hace falta Es como el sonidito Tick tock Tick tock En el direccional Ahí fue pucha Me salí hasta el otro Hasta la otra parte Oiga El viaje se miraba Corto Llegamos ¿Dónde te lo dejo? Ok ¿Dónde te lo dejo? ¿Dónde te lo dejo? ¿Será que le casco al otro? No creo, brother Le casco, le casco No, 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 dele, dele, dele Papi, dele para acá, dele para acá No la embarre ¡Fish! Epa, pero que Deme luz verde, brother Es que la tengo más pegada acá que allá Ahí fue Era ahí Se bajaron las patas del trailer, excelente Ave María Excelente, excelente, amigos Sin más decir, esto ha sido toda Esta gran aventura del día de hoy Con uno de los volvos más antiguos De la historia, en realidad Espero les haya gustado el video, no olviden Darle like y suscribirse, nos vemos En el próximo, chao, chao Yo, 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 yo